El medio metro, eh, parecido a mi compadre Zanabria, el choche y toda la banda de topilejos tiene que bailar la cumbia. Vamos a buscar un espacio para bailar esta noche. La cumbia Loranga. La cumbia Loranga. Vamos a buscar un espacio para bailar esta noche. Lesquinaré su boleto. Grupo en las más. Hasta los escándalos bailan. Dicen que nuestro amor es como un cuerno de alas. Mi hermosa Mari, de su amor, como bandama toda la vida Pokémon Aquelita Más Mi cumbia es qué Mi cumbia lo gana Como se baila Mi cumbia lo gana Como se baila Ya no dijo López Obrador Mano mi saludo con procesador Manny El Giorgio Miss Mari Naila Siempre bandama pinguis Hermosas Esta noche bailando Fantasar Jimmy Hernanes Angelitos sin rumbo, rucha Reyes de sabor, pollo, barrio, bandama, New York Y en el paso de la chaquetita, chaquetot Hasta la casita de Pideña Mi cumbia baila ¡Muy, uy, uy, uy! Gama Junior Y Lelo Los Gérmenes de Arnochas Juntos por una paz y Megabatos Mi compañero en Troste Santo Domingo Cuyucado Llega en el corazón de Ángel Angelito CMK07 Angelito Márritas-Romba Angelito Márritas Angelito Márritas Llegó el sonido y lupita Baila de junio Desando con lluegar Sonido cañaveral El sonido estéreo Leo Humanero de la salsa Bimbo siempre mandas Un mandamazo perron La organización muchos El dos, el botas, Horacio Giovanni, Domi, Mara, Ray, Barra, Perusi Chaparro siempre con mandas Mi compadre Chiquichanga y su esposa La única ingeniera La única ingeniera de audio en los sonidos Mi compadre Zoe Bonita pareja Bonita pareja La cumbia de los megavatos Vaya, vaya Y toda la República Mexicana Megavatos Vaya, hasta allá Dicen Y luego que Aguas Aguas Ender Price Atacomulco Tocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocat Pizza Pepe. Recordando al hombre sin sentimiento. El baile de la veinte de noviembre. ¡Qué bonito suena! Los Edwin, el Johnny, Eric, Jike, Sonny. Unas hamburguesas, la hermosa mía. La banda perra, Disneyland Huaca, Toluca, Ferencuxi. Unas hamburguesas, me quito las manos. Unas hamburguesas, me quito las manos. La cumbia es el sabor del rock, mi organización es Juventud Guerrera. ¡Taca, taca, 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 taca! Con mucho corazón, con nunca. Lo dice el cacho, cabañita, con mandaje. ¡Fantasma! ¡Fantasma! Huncia questions, suscríbete aρώ al canal. ¡Fantasma! 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 ¡Gracias!